Pienso que lo mío no es realmente hablar, soy algo tímido como verás, pero esta vez no te veré, te lo diré. DJ Cloud. Que me tienes como un loco enamorado, baby la verdad es que tú me gustas demasiado, no es que lo demás yo te lo dejo bailando, pégate. Y es que ahora ya no sales de mi mente, ando por aquí pensando en ti frecuentemente, será que lo que siento tú también por mí lo sientes, pégate. Yo sabes que soy yo, yo quien te da calor, yo sé que conmigo tú la pasarás mejor, yo sabes que soy yo, yo quien te hace perder el control, quiero bailar contigo.